Muy bien, ustedes a través de las redes sociales pueden estar en contacto con nosotros. Va a aparecer acá en sus pantallas nuestro contacto de Facebook, nuestro contacto de YouTube también, para que ustedes puedan revivir. Cuando Miguel suba las notas. Claro que sí, lo que pasa es que Miguel es internacional, tripletea. Está subiendo recién las notas del fin de año. La celebración del fin. Está tripleteando. Muy bien, Miguel, está bien. Ya era hora que trabaje. Dice que en este mes está trabajando más que en 24 años de vida laboral. Perfecto, Miguel. La vida es así, te va premiando. Aplausos para Miguel. Yo no sé. No, yo es que me imagino que la gente estará preguntando en sus casas, ¿no? ¿Quién es Miguel, no? Ahí está Miguel. ¡Pocha, papá! Es el joven que edita el programa Agenda Semanal, el cual permite que esté saliendo de sus pantallas hoy y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Muy bien, y ustedes saben perfectamente que nosotros semana a semana le traemos lo mejor de la información y a través de todos los contactos usted puede revivir, a través de las transmisiones que hacemos, puede enviarnos también sus saludos para que pueda aparecer. Sus saludos. Y si es que ustedes de repente tienen algún tema en especial que quiere que lo mostremos o de repente su empresa, quiere que lo publicitemos también acá, ¿no? ¿No es cierto que el programa? Contactes con nosotros que nuestro equipo especializado, encabezado por Mari Carmen Toro Aguirre, les dará la mejor información. ¡Bravo! Muy bien. Entonces, Rosa, ¿qué te parece si vamos ya nuevamente con el programa? Llegó la temporada de verano y con ello algunos peligros que nosotros lamentablemente no sabemos controlar como ciudadanos y es que a veces nos metemos al mar sin tomar las precauciones y las recomendaciones de la Policía Nacional. Porque sí hay personas que ayudan a nuestra seguridad, Giancarlo, como tú lo mencionas, pero somos nosotros los que no tomamos las medidas correspondientes para poder llegar. También te comentaba así un casito rápido que cuando nosotros fuimos a grabar un joven fue picado por la tapadera. Entonces, me indicaban los efectivos que ellos ya se habían acercado a ese grupo de jóvenes a indicarles que en esa orilla ya se encontraba, o sea, ellos ya habían visualizado, pero no hicieron caso. Por consecuencia, van a ver las imágenes, lo que le pasó al joven. Así que presten mucha atención porque recuerden que la seguridad empieza por nosotros mismos. Al momento de hacer la visita a alguna de las playas del litoral ambayecano, tomar en cuenta el color de bandera que está en la playa. El color verde, no hay ningún peligro en las playas. Cuando el color está en amarillo, quiere decir que puede hacer el ingreso a las playas, pero siempre teniendo la precaución y consultando a nuestros amigos salvavillas. Amigo veraneante, te doy las recomendaciones, yo, tu hermano salvavidas, que no me traigas objetos inflables a la playa. Toda vez de que si tú ingresas con tu cámara, con tu colchoneta, en cualquier momento la marea cambia y te puede arrastrar. Cada año la Policía Nacional del Perú realiza su curso de salvataje para reactivar el entrenamiento en los que ya conformaban esta unidad y también para los efectivos que desean integrarse. Nos encontramos en el balneario de Pimentel, frente a la unidad de salvataje de la Policía Nacional del Perú, aquí en la Mayeque. Ellos constantemente, todos los veranos, se encuentran trabajando. Vamos a conversar con el comandante, Niel Crespir, para que nos dé las recomendaciones finales. Ellos se vienen preparando dos meses, que es el curso básico, que es a tiempo completo. Ellos se preparan, no sé, en octubre, todo octubre y noviembre. Y en el mes de diciembre se hace un curso, un cursillo que es de reentrenamiento, que son para los salvavidas, que ya son antiguos. Entonces, a ellos se les da una preparación de un mes. Y luego ya el 100%, que nosotros este año hemos comenzado, el 8 de diciembre, hemos venido acá a la playa. Actualmente estamos trabajando con 80 efectivos aquí en la playa. Ellos todos son integrantes de salvataje. Nosotros llegamos a la... Bueno, yo soy el veraneante, ¿no? Llego a la playa, ¿desde qué hora hasta qué hora lo podemos encontrar a los efectivos? Ya, el horario es de 9 de la mañana hasta las 18 horas. Pero eso no significa que 18 horas nosotros no vamos, no. Sino que nosotros todavía constatamos, verificamos, indicamos a la gente que se retiren. Entonces, recién ahí nosotros nos retiramos de la playa. Comandante, ¿está la fecha? ¿Cuántos rescates ustedes tienen? Ya, nosotros hemos iniciado la temporada el 8 de diciembre y hasta la actualidad tenemos 28 rescatados. La gran mayoría de aquí de Pimentel y Puerto Eterno. Y en ese orden sigue San José. Indican no es su competencia, pero se mantienen siempre en alerta. La imprudencia nuevamente de las personas que llegan a este balneario se da a notar cuando se pasean a toda velocidad en sus vehículos motorizados. Dicha acción puede ocasionar un accidente entre los veraneantes. Ellos ingresan acá a las 9 de la mañana, lo primero que hacen es hacer un reconocimiento de playa. Como ustedes se han podido ver, ellos verifican si hay pozos o no hay pozos en el mar. Luego, revisado cómo está el estado del mar, inmediatamente vienen y colocan la bandera. Pero también esto está sujeto al trabajo coordinado que se viene haciendo con Capitanía de Puerto. Capitanía de Puerto. Ellos nos entregan informes semanales de cuál es la actividad marítima, de cómo se está desarrollando la corriente marina. Entonces, trabajamos de forma coordinada. ¿Hasta qué fecha se van a encontrar aquí? Nosotros en playa vamos a estar hasta el mes de marzo, pero bueno, a nivel nacional es hasta el mes de marzo, pero por las cuestiones climáticas que acá en el norte nos acompaña, normalmente lo alargamos hasta mayo más o menos. Usted me comentaba también que tienen el problema con las personas. Usted nos decía que el trabajo culmina a las 6 de la tarde y a ustedes les recomiendan a las personas que se pueden retirar de la playa, pero no les es el encuentro, como siempre, ¿no? Sí. Justamente de eso, justamente por eso yo agradezco que nos haya visitado para poder sensibilizar a las personas, ¿no? Que hagan caso a las indicaciones del policías a la vida, porque quién más que ellos, ¿no? Conocen los peligros que trae nadar a partir de esa hora, porque ya baja, para comenzar, baja la visibilidad. Y es más, la marea a veces comienza a levantarse. ¿Cuál es el material que ustedes utilizan para el trabajo? Nosotros actualmente contamos con cuatro motos, cada efectivo cuenta con sus joyas. Entonces, logísticamente estamos equipados como para poder nosotros acudir en ayuda de alguna persona que requiera. Al finalizar la nota, fuimos testigos de la picadura de una tapadera a un joven. Él no soportaba el dolor, de inmediato se acercó a la unidad de salvataje para los primeros auxilios. Evitemos citaciones como estas y escuchemos con atención las recomendaciones de los efectivos y así usted puede disfrutar mejor su llegada a cualquiera de las playas que decida a visita. Amigo veraneante, si vas a ir a la playa, nada para ir a la orilla, ya que una ola de arrastre se puede arrastrar y tu vida puede estar en peligro. Amigo veraneante, cuando vengas a la playa no debes ingresar al mar luego de haber ingerido bebidas alcohólicas. Amigo veraneante, si vas a venir con vehículo a la playa, déjalo en una zona de parqueo o un estacionamiento. Toda vez que hay una ordenanza municipal que se prohíbe el ingreso hasta la orilla de la playa, la ordenanza es número 016. ¡Salvavidas! ¡Nuestra razón de ser es la vida de los desacantes!